El argentino Visa Rap continúa en el top de productores de la escena Y es que con el paso del tiempo su serie de canciones se volvió tan exitosa Que logró llegar a cada rincón del mundo Ahora todos quieren grabar su Visa Rap Session Ahora todos quieren ir con Visa El Visa la soltó y sonó cabrón Ya viví lo probó y se enamoró Nicky Jam, Natty Peluso, Nicky Nicole, Trueno, Elegante, Alemán y Eladio Carrion Son algunas figuras de renombre internacional Que han participado en las Visa Rap Music Session del productor argentino Lo cual ha conseguido que Visa creara un repertorio de canciones suficiente para escuchar durante horas Pero las sesiones continúan A día de hoy se puede ver cargada la sesión número 43 en el canal de Visa Rap Interpretada por Chucky73 El primero de República Dominicana en pasar por el estudio de Visa Pero cabe aclarar que Visa se ha saltado dos sesiones La número 23 y recién la número 42 La número 23 ya tiene posible nombre y es Paulo Londra Pero ¿Qué onda con la número 42? ¿Por qué a Visa le gusta crear intriga entre sus seguidores? Está claro que saltarse una sesión no es un error Es una estrategia Porque está planeado el tiempo, la situación, los planetas y todo está fríamente calculado por Visa Rap Porque él sabe cuál es el momento perfecto para lanzar lo que debe lanzar En pocas palabras, Visa Rap sabe quién es el nombre de la sesión número 42 y sabe cuándo dará a luz Pero como a nosotros nos gusta indagar y crear teorías sobre las posibles respuestas a nuestras preguntas El día de hoy hablaremos del digno intérprete de la sesión número 42, Sege Él podría ser el primer panameño en cruzar por el estudio de Visa Rap Pero ¿Por qué Sege? ¿Por qué no Duki? ¿O por qué no Was? ¿O por qué no Bad Bunny? Pues porque Sege es el músico que mantiene una relación muy estrecha con el número 42 Relación que los demás músicos no tienen Y para resumir un poquito la historia entre Sege y el número 42 Les cuento rápidamente que todo nace por la admiración que Sege tuvo en el beisbolista Mariano Rivera Quien portaba el número 42 en su camiseta Sege fijó sus metas confiando en que si Mariano pudo lograrlo, él también podría hacerlo Es por esto también que en homenaje al número 42 de Mariano, Sege lanzó su EP titulado de esta manera Así que todo apunta a que Visa Rap ha reservado el número 42 para el panameño Sege Y me parece justo que las cosas sucedan así Así que nada, de mi parte esto sería todo Muchas gracias por ver el video Nos vemos en el próximo Chao Chao Chau Chau Chau